Tú no puedes volver atrás Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti Pensando en ti, como ahora pienso La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Un hombre solo, una mujer así Tomados de uno en uno son como polvo No son nada, no son nada Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso Música Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción entre sus canciones Nunca te entregues ni te apartes junto al camino No nunca digas no puedo más Y aquí me quedo, y aquí me quedo Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti Pensando en ti, como ahora pienso No sé decirte de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, como ahora pienso Pensando en ti, como ahora pienso Pensando en ti, como ahora pienso Pensando en ti Gracias por ver el video.